Hay un guión hecho, hay ganas y disposición, o sea está todo puesto para que haya una tercera parte de El diario de la princesa. Así lo reveló Anja Tagway en una charla con fans dentro de What, What Happens Live con Andy Cohen, una pregunta del público fue dirigida hacia la protagonista del diario de la princesa sobre que la autora del libro había revelado que ya estaba hecho el guión para la tercera parte de El diario de la princesa, a lo que la princesa Amelia Mignonette Grimaldi Termopolis Renaldo respondió que es cierto, pero... Es solo que no queremos hacerlo a menos que sea perfecto porque lo amamos tanto como a ustedes lo aman, dijo. Es tan importante para nosotros como lo es para ustedes y no queremos entregar nada hasta que esté listo, pero estamos trabajando en ello. El título diario de la princesa 3 no es oficial, ni tampoco se ha revelado elenco ni una fecha de inicio de producción, pero algo es algo.